Júrame La vida sin tu amor para mí no tiene ya valor No puedo vivir sin tu calor Júrame que solo para mí serás Y que nunca me olvidarás Júrame una vez más Júrame Que en este mundo no hay, no hay Alguien que te ame como yo Júrame por favor La vida sin tu amor para mí no tiene ya valor No puedo vivir sin tu calor Júrame que solo para mí serás Y que nunca me olvidarás Júrame una vez más Júrame una vez más Júrame una vez más Cúrame una vez más